¿Qué es la escasa vocación democrática que tiene la oposición? Esto no es democracia. Una señora de abuela de Parza de Mayo, yo leía en los ócalos, que mi ley se vaya cuanto antes o lo vamos a echar. ¿Quién creerá que es esta señora? Mirá, ¿querés verla? Te voy a compartir, Estela de Carlotto, esto es lo que decía. ...a este gobierno que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica el terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas. Vamos a seguir defendiendo las políticas de Estado, de memoria, verdad y justicia. Exigimos de inmediato la reincorporación de los compañeros y compañeras, así como la de todos los despedidos del Estado y reclamamos el cese de la estigmatización del trabajo público. Es una cosa extraordinaria, increíble, increíble. Es increíble. Es una demostración palmaria de la poca voluntad democrática, convicción democrática que tienen. Es algo que no se puede creer y no les va a salir bien. Porque el tema me parece que es más sencillo de lo que muchas veces nos convencemos de lo contrario. No es difícil. Hay partidos como el partido al que yo pertenezco, que es la Unión Cívica Radical, que no sé si lo hemos aprendido, pero nos quedó más remedio porque hemos perdido muchas elecciones en 130 años de la historia. Y nosotros aprendimos a perder. A ser democráticos. A perder, claro. A aceptar el juego de la democracia, donde a veces ganas y otras veces no ganas o perdés. El peronismo no lo tiene eso. El peronismo no sabe perder. Por eso pasó lo que pasó con el gobierno de Macri, que fue el primer presidente no peronista que termina su mandato después de 91 años. El último presidente no peronista que terminó su mandato fue Marcelo Torcuato de Alvear en 1928. Los demás presidentes no terminaron porque el peronismo hizo lo necesario y suficiente como para voltear a un gobierno. Estamos todos los que sabemos todo lo que sabemos. Por eso me da esta indignación de que las cosas sigan así. Con la diferencia de que no se están dando cuenta de que cada vez pierden más veces y cada vez por mayor diferencia. Entonces, esto creo que los desespera y los lleva a hacer este tipo de cosas como quemar la imagen del presidente de la república. Es una cosa que no se puede tolerar en democracia. Hubo también varios cantos que decían mi ley basura, sol la dictadura. Lo mismo que le decían a Macri en su momento. Claro. ¿Y por qué no saben decir otra cosa? ¿Y por qué no aprendemos de esto? Ya pasó mucho tiempo, tiene que haber justicia, tiene que haber verdad, pero también tiene que haber futuro, ¿no? Por supuesto. Y tiene que haber democracia. La democracia se impone sobre todo. Lo que es cierto es que la mayoría de los argentinos seguimos creyendo que la forma de ser gobernados es en democracia. Sí, eso no está en duda. No está en duda. No está en duda. No está en duda. Así que, en fin, yo espero que estas cosas no se repitan. Pero de todos modos siguen diciendo lo mismo. Mirá. Como si no hubiera pasado nada. Siguen diciendo que son 30.000 desaparecidos. Lo he visto hoy en la televisión. ¿Qué les pasa? Pero si saben, es público y notorio que no son 30.000 desaparecidos. Que por eso se constituyó la CONADEP. Que es un hecho que yo señalé en mi crítica a la película Argentina en 1985. De que no figuraba la CONADEP. Si no figuraba la CONADEP, no figuraban los cargos a los militares que se estaban juzgando. Pero como no les gusta, como el peronismo no formó la CONADEP infamemente. Y así como el candidato a presidente hablaba de que la ley de autoamnistía era constitucional. Como no formaba un parte de la CONADEP, no figura en la película. De modo que no sé qué fue lo que de acuerdo a la película esta han juzgado. Porque no hubo acusaciones. Si no estaba la tarea que hizo la CONADEP, no había acusaciones. No hubiese habido juicio. Beto, también habló Máximo Kirchner. Quiero compartir con vos las palabras de Máximo Kirchner. A ver si le entiendo con mucho gusto. Bueno, hay una convicción de los anteriores, de siempre. Y también en uno que se vuelve particular. Porque es desde la primera magistratura del Estado. Donde se pone en duda la tragedia argentina. Porque fue una tragedia para el país. Y creo que eso nunca es bueno. Creo que hay una situación de desprecio. Desprecio, no solo por el pasado, ¿no? Por los compañeros y las compañeras. Por las desapariciones, la tortura, la apropiación de nenes y nenas. Sino también en el presente por la gente, ¿no? Que este 24 es una enorme demostración de lo que viene sucediendo. Lo que sucedió el 24 de enero. Cuando los trabajadores y las trabajadoras fueron a defender sus derechos. Y todos estuvimos ahí. Como hicieron las compañeras. A defender el derecho también de las mujeres, el 8. Y hoy, este 24 de marzo. También, ¿no? Lo que significan los derechos de la persona, ¿no? El derecho a la vida y tantas cosas. Así que en 100 días, el pueblo argentino, por diferentes razones, se va expresando y manifestando su contento con las políticas actuales. Hace referencia primero al 24 de enero. Recordemos, Miley asumió en diciembre. El 24 de enero era directamente ya Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. No era el gobierno de Miley. Digo, recién arrancaba. Era como que ni habían prendido los motores. Y mezcla la parte de economía con el 24 de marzo. Vos estuviste ahí. A vos no te la contaron. Vos estuviste... Esta es una foto donde quien está ahí no es el que cuenta la historia, sino el que la protagoniza. ¿Qué sentís con esta disparidad? Entre lo que ahora interpretan de la realidad y lo que fue esa valentía de esa época. Bueno, porque había que hacerse oír en la medida de lo posible. En este sentido, hemos hecho muchas cosas en ese sentido, corriendo riesgos. Pero había que hacerlo. Había que hacerse escuchar. No era tan importante lo que estábamos haciendo. Pero bueno, es así. Es lo que teníamos que hacer. Pero ahí estaba en riesgo la vida. Sí, sí. Digo, no es que... Sí, sí. Pero no se trata de esto. El tema es la insistencia en estas cosas. No fueron capaces de reconocer un defecto de los cuatro años de gobierno. Ni uno. ¿Eh? Ni uno. Ni uno. Ni uno. Y este muchacho tampoco. Se fue, dejó... Porque Cristina decía que no era su gobierno. Claro, claro. Era vicepresidenta. Por eso, por eso. Esto es así. Y no se puede... Y se va a tener que solucionar. Se van a tener que avivar. Porque la gente está decidida al cambio. Va a ser difícil, va a ser doloroso. Lo dijo el que es presidente de la República, que ha ganado de una manera arrolladora, por supuesto. Y esto es lo que no perdona el peronismo.